Quien me ve cantando piensa que todo el tiempo viví solo alegría Que en esta vida nunca tuve motivos para llorar Quien me ve cantando nunca imagina que pasé noches oscuras Piensa que mi vida fue vivir feliz y solo cantar Pero no fue así El desierto atravesé Los pies doliendo con las espinas del camino Ay, cuántas veces yo grité Porque el dolor no soporté Yo será que moriré en este camino Más cuando yo pensaba que estaba sola El Todopoderoso aparecía Me renovaba las promesas Me recordaba lo que hizo en mí Palabras que me confortan, Él me decía Recuerdas la nube del cielo, fui yo Recuerdas la columna de fuego, fui yo Yo hice que piedras broten aguas para hacerte beber Recuerdas el maná del cielo, fui yo Recuerdas el camino en el medio del mar Cántale, alégrate porque yo cuido de ti Nadie te tocará, nadie te detendrá Y si te acusan, yo te defenderé Yo te bendigo aquí, yo te bendigo allá Donde pongas tus pies, bendecido serás Yo doy, yo tomo, exalto Y yo abasto, honro, doy, saco Tengo, hago, mando, puedo Yo soy, yo soy Yo puedo matar, yo hago vivir Yo puedo exaltar, yo puedo abatir Y si te quiero, ven decir ¿Quién va a comprender? Recuerdas la nube del cielo, fui yo Recuerdas la columna de fuego, fui yo Yo hice que piedras broten aguas para hacerte beber Recuerdas el maná del cielo, fui yo Recuerdas el camino en el medio del mar Cántale, alégrate porque yo cuido de ti Nadie te tocará, nadie te detendrá Y si te acusan, yo te defenderé Yo te bendigo aquí, yo te bendigo allá Donde pongas tus pies, bendecido serás Yo doy, yo tomo, exalto Y yo abasto, honro, doy, saco Tengo, hago, mando, puedo Yo soy, yo soy Yo puedo matar, yo hago vivir Yo puedo exaltar, yo puedo abatir Y si te quiero, ven decir ¿Quién va a comprender? Yo doy, yo tomo, exalto Y yo abasto, honro, doy, saco Tengo, hago, mando, puedo Yo soy, yo soy Yo puedo matar, yo hago vivir Yo puedo exaltar, yo puedo abatir Y si te quiero, ven decir ¿Quién va a comprender? Y si te quiero, ven decir ¿Quién va a comprender?